Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Tati Neira Makeup y en el día de hoy vamos a realizar un maquillaje en tonalidad rosa, más conocido como Gold Rose. Entonces espero que les guste muchísimo, es un maquillaje que van a poder utilizar en el día en un evento, en un evento especial. Y bueno, les daré tipsitos de pronto si van a querer utilizar este maquillaje de noche. Entonces si lo van a llevar todo el día, ¿cómo puedo hacerlo también a la parte de noche? Entonces vamos a empezar con una base. Llegamos un poquito en el manito, vamos a tomar una brocha sintética y vamos a hacerlo en círculos. Hay unas brochas como las brochas planas, con las brochas planas pues vas solamente en un pincelado. Y en este tema de las brochas en círculo, vamos a hacerlo solamente circular. Y después de haber colocado el producto podemos irnos con la brocha plana. Y terminamos de acabar. Lo importante es que no se vean como los pincelazos, sino que difuminen muy bien la base. Los labios igual, como los pueden neutralizar con la base. Los labios igual, como los pueden neutralizar con la base. Acá tenemos un cuarteto de base. Este cuarteto de base, obviamente el color que ven aquí, ese color es como más para toda la cara. El oscuro es para perfilar, eso es para perfilar las caras. Esos son los que ven acá, son para corregir, obviamente cualquier cosa que haya de imperfección en nuestro rostro. Entonces vamos a mezclarlos estos dos. Lo calentamos un poquito con nuestra otra huevita, para llegar un poco al tono que necesitamos. Vamos a colocarlo justo en nuestras hojitas. Les recomiendo que si tienen, no sé, ojeras bastante pronunciadas o tienen bolsas, antes de maquillarse, deberían de utilizar un poquito como de hielo, pasárselo por toda la cara, eso les va a ayudar muchísimo a desinflamar el rostro, se va a ver más luminoso, sobre todo en las personas que tienen una edad, va a ayudar muchísimo. Para perfilar la nariz, si lo desean con ella no es necesario, pero lo vamos a hacer de pronto para que lo hagan en casa. Ahora, tomamos nuestra brocha plana, vamos a tomar nuestro corrector oscuro, simplemente vamos a hacer una línea súper recta en el tabique, y lo cortamos aquí en la nariz. Lo mismo lo vamos a desarrollar justo en el huesito, debajo del huesito, que no se tocan ahí, vamos a pasar el corrector oscuro, lo mismo aquí, para cortarle a ello, ya que tiene una cara redondita, vamos a cortarlo acá, y vamos a hacer un efecto visual con lo oscuro y lo que ilumine. Entonces vamos a esconder y vamos a resaltar. Entonces vamos a difuminar, como les he indicado el secreto, que todo maquillaje es difuminar. Entonces les resaltamos pómulos, les ponemos un poquito de papá, y lo vamos a hacer un poquito. Esto es como un AI, entonces es como un tip para poderlo difuminar. Y en la zona de la nariz, si les aconsejo lo mismo con los dedos. Espero que no sea tan fuerte. Perfecto, vamos nuevamente. Con las iluminaciones. Desde el tabique ya hicimos la visión de que el tabique es aún muchísimo más chiquito, más respingado. Y aquí al ladito solamente le vamos a aplicar nuevamente el corrector. Y nos vamos un poquito también ahora para los ojos. Aquí tenemos un poquito de corrector, no tiene que ser el tono inferior que estábamos buscando para tapar las ojeras. Si nos permite también nos va a servir como un primer para aplicar las sombras. Y nos va a dar solamente como un lienzo para poder aplicarlas. Y nos vamos también con nuestra brocha de polvos. Y nos vamos aplicar a nuestros polvos para sellar toda nuestra base. Listo. Ya luego de haber realizado este proceso, también existen los correctores. Y lo que hicimos al principio en crema, de resaltar y de esconder, también existe en polvo. Y eso también es importante también hacerlo después del maquillaje. Aquí están los tres tonos que les comentaba. Y vamos a hacer lo mismo con ella en las partes que escondimos. Entonces vamos a tomar estos tonos, vamos a la parte del tabique, escondemos, resaltamos. Entonces resaltamos con los más blancos y escondemos con los más oscuros. A mujeres que les gusta realmente marcar bastante el maquillaje, digamos que mi técnica no lo es. Y por eso siempre intento difuminar lo que más puedo. Para que no sea tan notorio que estás escondiendo o que estás resaltando algo. Perfecto. Entonces vamos a los ojos. El tono rosado es muy bonito, digamos en las pieles blancas, oscuras. De hecho, las personas de tonalidad muy oscuras. Son colores que les favorece bastante. Entonces el rosado ahorita está súper de moda. Entonces quiero darles un tipcito. Y es simplemente coger nuestra brocha plana. La puedes mojar con agua o con escurones de maquillaje. Te vas a tu sombra que escogiste para realizar tu maquillaje. Y vamos en toquecitos. Y esto lo que va a hacer es resaltar que la sombra se vea como si fuera rosado y bronce. Muy bonito. Hay que tener mucho cuidado porque al realizar esto, bueno, empezando que te va a durar muchísimo. Queda marcado tal cual la colocas. Entonces es súper importante que lo hagas despacio. Que sepas hasta donde vas. Entonces aquí lo vamos a aplicar solamente hasta la cuenca. Todo tu párpado muro. Tómate el tiempo de hacerlo. De llegar hasta donde está la... Son tus pestañas superiores. Y aquí siempre nos llevamos a la esquina y cortamos. Volvemos a hacer lo mismo. Chacamos un poquito de agua mineral. Rossellamiento de maquillaje. Y lo mismo. Descargamos todo el exceso de las sombras. Y nos vamos. Si de pronto te cuesta un poquito saber hasta donde llega la parte de la sombra, simplemente colocas algo que te dé una medida recta. Vamos a colocar este pañito. Lo colocas tal cual. Así, donde va el cruce. Y ahí lo marcas. No importa que esto se vaya, digamos que ensuciar, es tu marquilla. Y así te va a dar la margen. Y mismo nos vamos a este lado. Y ahí nos va a dar la margen. Perfecto, nos vamos con nuestra brochita de difuminar. Y vamos a aplicar un tono, digamos, como más pálido. Incluso más pálido. Para que no quede así tan profundo. Lo que vamos a hacer es difuminar. Entonces vamos a difuminar esa parte. Que es súper importante. Y si se dan cuenta, cambia muchísimo con ese ojo. Que no se ve tan marcado. Así difuminado. Se ve muchísimo más lindo. La visión difuminada. Y difuminamos. Tómate el tiempo de difuminar lo que necesites. En la parte de arriba vamos a aplicar un blanco. Para resaltar nuestra sombra rosada en la parte de arriba. Y nos vamos a ir un poquito a la parte del lagrimal. En algo con destellos. No de acuerdo. Perfecto. Así van quedando los ojos. Y eso es lo que les comentaba. Que de día la sombra puede quedar así. Y es solo que les comentaba que de día la sombra puede quedar así. O de no ser más. noche ya pueden aplicarle un poquito de oscuridad al ojo, entonces le podemos dar más profundidad con una sombra negra, pues ya tenemos el rose de día y tenemos el rose de noche. Bueno, hay otra brocha que es para difuminar como esa parte chiquitita. Bueno, y si tienen una más delgada que esta, no hay ningún inconveniente, realmente hacen la misma función, aunque estas de cerdas grandes es como para difuminar más todo el párpado y la que están más chiquititas, ni cuando se las muestro, esa es para difuminar esas partes de las esquinas. Entonces vamos con el negro y vamos a tomar nuestro comito, nuestro reloj, y nos vamos desde la esquina para adentro, descargamos nuestro producto en la esquina. Y hacemos como una B. Entonces ahí les va a quedar esa parte nocturna que necesitan, y el negro realmente da ese matiz. Así es. Así es. Así es. Así es. Descargamos el producto y lo llevamos adentro. Y de acuerdo, entonces ahí ya les va a quedar como quedamos, como un smoke eyes roll. Bueno, entonces ahí se va a hacer la visión un poquito diferente. La parte de abajo tenemos que llevarla igual, como consecuencia la de arriba. De arriba. Y esa margen. Y lo vamos a hacer aquí abajo. Solamente como está un poquito más allá de la mitad, vamos a crear ese efecto de profundidad. Listo. Entonces ahora sí nos vamos con el delineador nuevamente. Y desde el lagrimal, tomamos nuevos productos y vamos hasta la esquina de nuestro cuerpo. Y lo vamos. lo mismo en el otro lojote desde el lagrimal hasta la esquina de nuestro ojo simplemente trazamos una línea si eres de las personas que definitivamente la línea no la puedes hacer lo puedes hacer con una plantilla que ya vende y te va a quedar más fácil hasta que aprendas ahí va, nos va a salir el ojo mientras se va secando esa parte la parte de los pómulos entonces vamos con nuestra brocha de rubor y aplicamos un tono coral o rosado, lo mismo realmente es como, esos son como los colores más usados en todos los maquillajes danos las tonalidades que se necesitan vamos con iluminador clicamos el producto lo necesitamos resaltar recuerden que iluminar es resaltar de acuerdo las cejas hay que peinarlas si tienes las cejas pobladas como ella otra cosa que puedes hacer aparte de peinarlas es utilizar un gel en frío transparente y las peinas entonces siempre van a estar quietecitas no se van a mover de su lugar simplemente las peinas en la parte de los labios vamos a aplicar este tono coral como rosado vamos a delinear ella no es que tenga muchos labios entonces esto es lo que va a ayudar es darle volumen lo aplicamos en las esquinas y luego vamos a tomar un tono rosadito solamente queda quedando un poco de color no tiene que ser mucho en la parte del ojo para ir culminando vamos a aplicar el lápiz blanco para resaltar un poquito más los ojos perfecto vamos a tomar una brocha muy delgadita para hacer los últimos retoques es un poquito de agua mineral montamos de blanco y vamos a profundizar en nuestro lágrima le damos un poquito adentro perfecto entonces ya al final puedes ir mirando donde atrás se faltan ciertas cositas vamos a aplicar un poquito de negro y terminamos con este maquillaje aplicamos un poquito de rímel a veces quedan excesos de sombras en las pestañitas de abajo entonces es súper importante quitarlo con rímel bueno esas son las tonalidades en rosa gold vas a poder utilizarlo de día o de noche de día simplemente dejas el rosado tal cual está y de noche solamente le puedes aplicar el tono negro para que le dé más profundidad mi nombre es Tatiana Ramírez Neira como Tatiana y la Makeup gracias a todos